hey tú si tú acaso viste a varios youtubers usando cométicos super chulos o sea cométicos hermosísimos y espera también quieres el tuyo pues no sería más ese chino 77 y empecemos bueno chicos antes de todo un arroyo cosmetic mod ahora que tengas mucho pero mucho más chido y tal vez pero sólo tal vez cuando ya sea una novia hay para todos hay para otakus furros héroes normales para todos así que bueno una vez dicho eso pues ahora sí podemos pasar a la descarga bueno gente ya vamos a empezar con la descarga como ven aquí está el link el link lo estaré dejando abajo en la descripción va a ser un link ojo sin acortadores porque saben que los acortadores sólo sirven para enfadarnos así que esta vez lo voy a dejar sin acortadores bueno gente creo que están de más decir de que tienen que tener obviamente instalado el ley de mod correcto pues vale entonces digamos bueno gente en caso de que no tengan instalado el ley de mod que es súper fácil sólo digamos en los comentarios y trataré de traer un vídeo sobre cómo instalar el ley de mod en menos de un día así que bueno así que bueno si ustedes quieren ya saben pero quiero en los comentarios y bueno gente ya súper fácil era quien lo dice descargar y una vez descargado pues le va a salir así como un archivito bueno simplemente lo tienen que abrir y bueno una vez que lo hayan abierto pues le va a salir un cuadrito en donde le tienen que dar en aceptar a todo y una vez que ya hayan hecho eso pues simplemente ya será instalado bueno gente una vez ya hayan hecho los pasajeros pues simplemente nos vamos a dirigir donde tengamos nuestro micrón instalado en mi caso es mi tel launcher y nos vamos a dirigir en donde tengamos nuestra versión del ley de mod simplemente lo abren y esperamos hasta que cargue y como ven ya está ahora sólo nos queda personalizarlo simplemente se puede meter a un mundo o a un server y lo que tienen que hacer es ir a configuraciones poner en configuraciones del ley de mod y como ven gente aquí sale el cosmetic mod como les había hecho anteriormente tenemos para todo especialmente para lo que son unos otakas como yo con los furros bueno sólo simplemente le tienen que hacer así y así y así y asá para que puedan personalizarlo bueno gente y esto sería todo la verdad y bueno chicos esto sería todo espero que les haya encantado mucho vídeo la verdad que es súper fácil la verdad que yo sólo me pongo la bandana y el dejarlo porque la verdad es que me queda muy bonito pero la verdad o sea usted es como lo que pero ustedes lo pueden personalizar pero ustedes lo pueden personalizar a son dos y como ustedes más les guste ya bueno gente esto sería el vídeo de hoy la verdad espero que les haya encantado no se olviden de seguirme en mi instagram quedando subiendo contenido súper chulo súper sobre mí obviamente ya bueno gente o sea sin nada más que decir gente yo me despido los quiero mucho un saludo sin más que decir gente yo me despido un abrazo desde aquí por favor no salgan de casa por favor en serio se los juro por favor y bueno gente esto sería todo la verdad hay por dios un galloso que me ha salido esto sería todo y nos vemos en el siguiente yo me despido soy chin7v7 y nos vemos en el siguiente yo me despido